Grita ante todo el mundo allí congregado que comienza una era en la que el reino de Granada no se verá amenazado por enemigo jamás alguno. Así arranca el primer episodio de la webserie de Alhambra Quest, pero esta es sólo una de las herramientas disponibles en este proyecto para conocer y aprender la Alhambra a través de sus cuentos y leyendas. Un trabajo de Greiman Studios, una joven empresa granadina ubicada en el Centro de Empresas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad de Granada. Ofrecer un nuevo nivel de experiencia, ayudándonos de la tecnología que disponemos hoy. Junto a la webserie los usuarios pueden descargarse una app donde podrán convertirse en protagonistas de la experiencia, ya que se trata de un juego de estrategia. Un juego tipo Risk, donde los personajes se van dividiendo entre los bandos que aparecen en la historia y tienen que interactuar entre ellos. Y todo basado en los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, en concreto en la leyenda el mago y la princesa. Cada jugador formará parte de una de las cuatro facciones, la del rey Yusuf, la princesa, el visir o el mago, y podrán obtener información de la historia desde varias fuentes. La webserie va contando todos los hechos, entonces los jugadores deben verla para saber un poco cómo reaccionar. Además de ver la webserie, le gusta un poco el investigar qué hay detrás, entonces por eso hemos puesto a su disposición información complementaria, hemos puesto perfiles de Twitter, de sus personajes, para que puedan un poco profundizar qué está pensando cada personaje en tiempo real, según va ocurriendo la historia. Lo que nació como complemento a un curso sobre la historia, el arte y el patrimonio de la Alhambra, cuenta ya con cerca de 500 usuarios que están jugando sobre un curioso tablero de juego, la ciudad de Granada en el año 1351. que señalan el rumbo de Granada.